Bienvenidos a la quinta carrera de Miki, los superpilotos en las aventuras de Dani y Evan. En esta ocasión nuestros pilotos van a luchar por la victoria en la gran carrera del bosque. Ahí tenemos los últimos pilotos que van llegando. Por fin hemos encontrado la salida de la carrera. Sí, qué alivio, creía que no llegábamos. ¿No tenéis GPS o qué? Donald, nunca entiendo nada de lo que dices. Ni tú ni nadie. Creo que ya podemos empezar. Todo listo para que los superpilotos transformen sus coches de calle en los Superbólidos. Empezamos con Mini que va a transformar su Pink Thunder Trueno Rosa en Superbólido. Simplemente lo estiramos un poquito, quitamos la carrocería y ponemos bien el alerón. Goofy va a transformar su pequeño utilitario amarillo en esa fantástica turbomañera reacción. Daisy con su coche Flor, también conocido como Flor y Ruedas, el que quita la carrocería lo estira un poquito para tenerlo listo. El pequeño Cabin Cruiser de Donald, que por cierto puede ir por el agua, también se transforma en un gran bólido. Obviamente después de quitarle esa cosita, estirarlo y ensancharlo es más grande. Y finalmente Mickey con su Hot Rod, uno de los coches más bonitos que hay. Con ese motor de gran cubicaje al aire, su alerón y esas ruedas superanchas. Ahí están los Superbólidos y sus carrocerías en frente del escenario en el que van a tener que actuar en esta quinta carrera del campeonato de las aventuras de Tani y Evan. Mientras Mickey y los demás calientan motores, os recuerdo que al final de esta carrera podrás ver las otras cuatro carreras del campeonato. Y por supuesto, un montón de vídeos divertidos que tenemos en el canal. Y ahora, oigamos esos motores. Todo listo para la carrera, todos a punto, los nervios a flor de piel. Esto va a empezar enseguida en tres, dos, uno. Salida de la gran carrera del bosque. Parece que han salido muy igualados. Goofy y Minnie toman unos metros de ventaja sobre el resto. Goofy se pone en primer lugar. Hay mucho bache en esta parte de la pista. Recordamos que esta es una parte arenosa y poco a poco nos iremos metiendo en el bosque. Vamos a pasar por bajo del puente árbol. Ese árbol enorme que acaba con la primera parte de la carrera. Siguen en primera posición Goofy y Minnie. Atención Daisy, atención Daisy que aceleró. Ha pegado, se escapa Daisy y accidente de Goofy. Accidente de Goofy cuando todo parecía que iba bien para él. A ver si podemos ver la repetición. Efectivamente ha colisionado con uno de los objetos de la pista. Y no ha podido hacer nada por evitar ese abandono. Afortunadamente parece que está bien. No ha sufrido ningún percance. Ahí lo tienes todo, tranquilo él. Daisy en primer lugar. Se ha escapado como alma que lleva al diablo. Y seguidamente, atención, atención. Parece que Minnie se está quedando. Minnie se queda. Eso no suena bien. Decididamente ese no es el sonido normal del motor del superbólido de Minnie. Y efectivamente parece que su motor ha dicho basta. Madre mía, Minnie. Después del gran éxito que obtuvo en la última carrera. En esta parece que ha tenido que abandonar. Decididamente, bueno, Minnie está bien. Vemos que está bien, pero ha tenido que decir adiós a la carrera. Punto intermedio de la competición. Y ya ha pasado Daisy como un relámpago. Está yendo muy rápido ya de lleno en el bosque. Se aproximan Mickey y Donald a ese punto intermedio. Por ahí pasan muy, muy igualados. Aquí tienen una lucha bastante encarnizada. Parece que Mickey parece que se adelanta un poquito. Puesto que sus ruedas es verdad que son mejores para este terreno. Están pasando ahora mismo por la parte lenta de la carrera. Una zona con un pequeño túnel en el que hay que tener un poquito de cuidado. Por eso van un poquito más despacio. Vienen ahora Mickey y Donald. No les lleva mucha distancia Daisy. Todo hay que decirlo. Y atención, se aproximan al obstáculo doble de la carrera. Viene Daisy, veamos si puede pasarlo. Cámara súper lenta. Ahí salta. Santo cielo, qué accidente. Vaya batacazo se ha pegado Daisy. Muy mala pinta ese batacazo. Vamos a ver la repetición. Cómo... Oh, no, la recepción no ha sido buena. Ha salido despedida Daisy. Atención, esperemos que esté bien. Parece que Daisy está bien. Está revisando un poquito por abajo su bólido. Y atención que vienen Mickey y Donald. Han pasado bien los dos. Y continúan ya la parte final de la carrera. Veamos la repetición. Mickey sigue con su ventaja. Madre mía, qué salto ha dado Donald. Ha estado a punto de perder el control, pero continúa en la carrera. Final de carrera. Nos estamos acercando a la recta de meta. Y parece que Mickey, parece que esta vez Mickey va a ser el ganador, puesto que las ruedecitas de Donald en este terreno no van muy bien. Pero atención, atención, qué pasa. Mickey, qué le pasa a Mickey. Atención que se ha comido un tronco. Se ha comido un tronco que le ha hecho perder velocidad. Y ahora están muy igualados. Recta final. Últimos metros. ¿Quién ganará la gran carrera del bosque? Mickey. Mickey, atención, Donald. Atención, Donald. Aceleró de Donald. Y gana la carrera Donald. Con accidente final incluido. Vamos a ver esa magnífica repetición. Ahí está. ¿De dónde ha sacado esa potencia Donald? Madre mía, casi se sale de la pista. Ha acabado dando una vuelta de campana. Pero es algo que perseguía desde hace mucho tiempo. Y por fin, por fin ha caído en sus manos. Vemos en esa repetición como, como Mickey ha pasado por encima de ese tronco. Que le ha hecho, prácticamente podemos decir que le ha hecho perder la carrera. Aunque no sabemos de dónde ha sacado esa propulsión extra final, Donald. Una maravilla ese cabin cruiser. Y aquí tenemos al vencedor de la carrera, Donald. Segundo puesto para Mickey. Y lamentablemente Daisy. Minnie y Goofy no han podido terminar en esta magnífica carrera del campeonato de las aventuras. De Dani y Eva. Ahí van los mejores momentos por si te has perdido alguno. ¡Gracias! 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 Si te ha gustado este vídeo te invito a que te suscribas a las aventuras de Dani y Eva. donde además de hacer estos magníficos vídeos de los superpilotos hacemos una gran cantidad de otro tipo de vídeos de entretenimiento para que te lo pases bien. Deja tu like, deja tu comentario y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!